a quien tiene que elegir black code después de todo esto que acaba de pasar después toca de todo esto que acabamos de ver tiene que elegir a gassir tiene que elegir a gassir o no hay un par de chiflidos más tiene a gassir tiene a lobo y ateo tiene que elegir así o nada tiene que elegir a gassir esto es todo nada puede decidir retirarse con la mitad en este momento se puede retirar pero se llevan la mitad correcto para si vos te retiras ahora escuchame que si te retiras ahora que que se llevan la mitad de tu dinero pero si perdés perdés todo que venga luego este pario no amigos qué carajo y si se retira quién 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 sigue o sea qué carajo el reality show imaginas que un freestyler se retire de una competencia claro con razón le dan tanta pelota a la plata yo me preguntaba en las batallas anteriores porque le dan tanta hora a la plata me suena raro estar es un poco la gracia del evento lo están haciendo es un evento a modo reality show de de programa de tv de hacerlo por la plata no de competir ahí por la plata no sé qué opinan ustedes en los comentarios eso de retirarte y te vas con la mitad y la otra mitad se la lleva tú esa cosa de de show televisivo no no yo no estoy para nada en contra del show web pero si de la plata por encima del freestyle quien 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 dice sí listo me quedo con una luca dólar y no sigo batallando blanco de lobo este pario nomás amor que pasa uno que le sirve la pinta que está el irisista que a mí que quiera me hace la fea yo sé que tiene un talento y alardea pero para mí tiene algo en ti no boxea puta este es una puta que sólo maltrata este brea este es un lobo este pario pero este parió mejores ideas la buena mierda flota no entendí por las palabrotas cuando flota que sale en tu boca te lo juro por la verdad que eres un idiota si me dices la verdad de frente te lo juro que pongo la otra digan que no digan juro que yo tengo estas líneas te juro que cada que yo lo aviento me suenan divinas dicen que se parió ahora ni te lo imaginas es por eso que hoy ya le destrocé la vagina una besta como esta de quien la parió hijo de puta aquí no hay nadie como yo lo siento pararte así contra el lobo este pario no vengas de víctima que yo soy el victimario víctima y el victimario legítima y más sicario cayendo desde mi adversario este rapero no hace lo que me hace de te miente yo soy de la comuna 13 y tú eres común y corriente me dice que yo parí parece maría porque te invito adentro tenía la cabecita de cristo dividió nuestra historia por algo que no hemos visto le llaman la paloma de la fe yo le llamo transfusión in vitro como lo pongo y yo tranquilo cada que lo viento en serio que yo rompo todos los vinilos claro que soy maría eso me lo imagino y tú jesús por este estrella es que seguió tu camino a la hora de rapear ves que no es tan fácil esa mierda de contestar no me hables de la comuna que yo por mis barras al rapear pueden decir que este es la cuna de pablo escobar es la cuna de pablo escobar que muelle estos raperos tienen le ven y yo hago que lo estrelle él vive como mula escobar vivía como reyes uno nace para escobar otros nacen para popeyes así es los matos que este raperos yo lo percato ustedes no son tan guapos disculpa todo plan para el piso chao catalina sin tetas no hay paraíso el paraíso es mi hip hop hijo de puta este te mata claro que soy popeyes se sube la fuerza si fumo espinaca como se lo puede hacer yo lo mejoro yo soy el chapa que traigo mi chapa de oro hijo de puta eso es sencillo una bala en el cráneo venganza por loquillos bien yo la verdad con respecto a los resultados no quiero decir más nada critiqué me parece que hicieron mal adrián y enciclopedia adrián no voy a decir nada enciclopedia me parece que es un crack o sea más allá de la votación no perdí un pelo de crack enciclopedia lo sigo respetando exactamente igual adrián bueno acá ya ha tenido algún problema votando adrián no es romper mi se acuerda es la que es cojan si el inicio es a capela y después rompe el beat tres entradas y rompe el beat escoge la vocal la e las ls en el aire son pistolas ya lo sé voy a matarte perdí comer el formato está contigo ya te abandono tu fe que voy a ganarle este puto eso ya lo sé porque este pinche sueño ni en colombia me lo quita el café eligieron una vocal y están rimando con eso para aquel que no cumple sueño trabaja tomando café para aquel que no lo cumplió busca fe esa es mía esa es mía no lo sé le creyeron la verdad porque verdad no es que no lo sé si se me lo haría y no lo sé y no lo sé vaya su creatividad con las terminaciones con las mismas palabras que yo ya utilicé Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? Ahora le enseño a rapear, porque esa yo me la sé. A ver, Blackout, repite conmigo. A, B, C. ¿Y ahora? A, B, C. El disco de Lapa y Can, Can Cerbero. Gracias a él me lo sé. Ajá. Él me dijo, para aprenderse las letras de mi vocabulario, dice A, B, C. Se pierde mucho, se gana A, B, C. Ajá. Puede ser. Todo depende. Volvió a utilizar mis mismas palabras. Esa mierda, ¿quién se la cree? No me hables de Caña, Pache, que con esta nueve te apapaché. Y yo no soy argentino, pero tengo muy buenos cortes, che. Y tú te quedaste sin batería, peruano. Lo siento, P. Lo siento, P. Lo siento, P. Tráeme a tu GNV o tu PNP Que de lejos mi PNV Me le escapo como el agente P Esa era la que había que hacer A los efectos vocales de Nach Ver gente decente, perecer, me estremece Le penes el germen en el PP, merece el 13 Dice este cabrón, pero mi nivel duele, ve Yo traigo más proteína, esto le llamo GNC Este me copia, eso debe ser Que se hable de penes en batallas, yo lo pené Yo lo pené, yo no lo opiné Mi opinión no guardo, ni Dios habla por donde yo caminé Es un humano a falta de fe Porque duda de Dios, aunque de frente lo ve Claro, que de frente lo ve Dios, no es tan impresionante usted No puedo creer que esta mierda está caliente como una taza de té Como una taza de té Lo presumas hoy, lo que te quitarán después Es como Doña Florinda, eso lo sé Con razón que con Adrián le ofreciste la taza de café Claro que le ofrecí una taza de café Este es Kiko y el suelo no lo besé El día de hoy este cabrón ya lo empecé Rata de computadora, regresate a la PC Regresate a la PC Yo me interné en mi cuarto y mi cuarto empecé Es que un idiota, no sé Tengo un combo para cada qué Tengo un combo para cada qué Yo mato este pollo, KFC Este dice lo empecé Yo rompiendo el NPC, se dice empecé Se dice empecé Yo no hablo de las cosas donde no empecé Lo dejo pollo frito como KFC Es rapea por el pollo y la dueña dice no sé Claro, la dueña dice no sé Me mira y dice lo que mande usted Oh Este empezó, pero en la PC Y ahora yo la dejo en sí Te está grabando en el cassette Oh En el cassette Que te quité la memoria Mejor póngale RC Oh Póngale RC Este dios no lo recé Que traigan al RC Oh Claro, que traigan al RC Para que te viole a ti A su dios yo le recé Claro que aquí yo empecé Yo tengo fluidez Yo quería rata Cuando este rata Quién es Oh Este rata ¿Quién es? El que se paró de cabeza Y puso cabeza en los pies Oh Yo no lo sé Aprendiste a contar Uno, dos, tres Uno, dos, tres Yo soy el sensei Esto no se acabó cabrón Porque yo soy la ley Ok Soy el maldito sensei Lo puse de cabeza Hace falta darte un break Un break Ya no hay chance Cuando ya tuvimos Fue una exhibición De breakdance Oh No lo sé No lo sé El mundo de cabeza Te lo puse entre tus pies Se acabó Se acabó Se acabó Denme ruido Denme ruido Mucho lo de la batalla Con loquillo ¿No? Se lo mencionó Un poquito ahí Recién con lo de Rastacuando Y al final del primer round Creo ¿Acá se bota? La gente que era loquillo Que venga loquillo Y sí Tenés que revivir Le hiciste perder una luca De ayudar a ver Se estiriendo Va por lo menos Mi carnal Mecha Mecha Buena Mecha Que venga el Mechito Uh Almenaco Revívanme almenaco Alguno que me reviva almenaco Viejo Mecha Al escenario En la próxima O a Jace Jace y Menac En la próxima Tienen que revivir a Jace y a Menac Sí o sí Ok Cuatro minutos Cuatro minutos Cuatro por cuatro Linda Linda Cuatro minutitos Me sirve Estoy Ah 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 Vamos Ahora vengo con loquillo Y él tan loco en la cabeza Ellos a mí no me interesa Se empujan Se besan Parecen redas tóxicas Termina y regresa Habló el que le ganó a loquillo Y después lloró Pero hablar es muy sencillo Yo lo empujo Porque a mí me da el nivel Así que técnicamente Soy más loquillo que él Pero mi rima es más bonita Pero mi rima es más bonita Hablar de eso en el país de coche Y si lo subes al escenario Y lo subes al escenario Black Oda Aprende los códigos del barrio Yo soy Joker Y lo asumo Porque cuando entra No queda ninguno Esto es todo y nada En el casino Esto es Black Jack Black le pegó en Jack Y hoy estamos 21 Hoy les demuestro que la conveniencia No es pelotuda Porque primero dice que le resta Y después que le suma Black Oda es una persona tan boluda Que se tropieza con una piedra Y después se la fuma Pero mírame a mí que soy cabobo Si quieres rapeo Rapeo si quiero trobo Ey Caperucita trajo al lobo Porque yo revivo Y tú rebobo Yo me enojo Yo me enojo Lo siento loquillo ¿Qué te pasó? Que ya te estoy viendo flojo Este cabrón hasta se enoja Caperucita pan Ya le dejé la capucha roja Que fumo hierba por ser un músico Como si fuese el único Cuando le hagan un test a ti doble A ti el público Tú quedarás idiota Y tú quedarás estúpido Ay, ay Esa rima no fue buena Manega Hoy te pasé a mi bandera De Caperucita Hoy traje la secuela Ya sabes quién es el lobo Que se comió a tu abuela Eres un menor Me sacaron de la barriga de la abuela Lo siento el cuento Lo salva el leñador Por favor Que estos bastardos los chopen Les voy a dar para llevar Mejor que saquen sus topes Habla de fumar Yérmese mediocre Y le pongo el tubo en la boca Como inhalando popper Vengo dando la escuela Por mi supa Por cancerbero Y por acapella Ay, él se comió a tu abuela Él es que el lobo Sopla, sóplame esta vela Pero qué cosa rara Dice que el leñador lo salvaba En su historia El lobo se la chingaba Perdón Es Caperucita Versión mexicana Siempre estás sacando el karma Crees que intimidas Haciendo con armas Ay, sacó armas Ya lo sabemos Los dedos Métetelos Por donde ya sabemos Recuerda y después lo saco Y te disparo Así escupo buena mierda Este se relaja Claro que soplo Tus chaquetas mentales Y esa casa de paja Soy el de la calle El más residente Una fe impalpable Amable No miente Todos se creen delincuentes Hasta que tienen Un paracolombiano enfrente No, no, no Eso no es verdadero Hermano, es Blacot Lo conocemos Los delincuentes No son buenos Pero mucho peor Es robarle a tu compañero Un perra no estoy chillando Y un abogado No estoy contratando Estamos juntos Él no está solo Deja de chillar Puto mongolo Un colombiano enfrente Me dice esta perra Pero no has entendido Que esta mierda es guerra Me habla de APA y Acapella Este güey es de Venezuela Estás muy cerca de la puerta Y muy lejos de tu tierra ¡Oh, se acabó! ¡Se acabó! El karma máximo Que Loquillo haya rapeado Flojo en esta La termina perdiendo Black Code Por Loquillo que Lo tonguió antes Nada, ¿qué va a ser? ¿Viste cómo es? Che, Mecha, boludo, Mecha Qué lástima que no Que no llegó más lejos Mecha ¿Qué dicen ustedes? ¿De quién es? No tengo ni puta idea No lo sé No clue No clue No señores Cuenten con nosotros A la cuenta de Tres Chuchu Lobo estepario Mecha Sí Sí, sobre todo por esa última parte Mecha ganó 500 dólares Bien, Mechita, bien Como roban los argentinos, ¿eh? Nada, guacho Pagate la birra Pagate la birra, Mecha Pagate una sub en la taberna del flow, amigo Mechita, 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 me